En CNC Noticias, Valledupar, profundizamos en los temas. Tras permanecer varios meses por fuera del país al ser beneficiado de un asilo político en Canadá, el exdiputado Julio Casadiegos Navarro, quien afronta un proceso por el delito prevaricato por acción, visitó Valledupar y aseguró que las amenazas en su contra continúan, luego de haber denunciado los supuestos actos de corrupción en el departamento del Cesar. Para nadie es mentira que en el departamento del Cesar hemos sido uno de los críticos de la situación política, social, económica, administrativa que hemos vivido en todo el departamento del Cesar desde dos gobiernos anteriores. No es fácil ejercer un liderazgo de una oposición ante un gobierno tan poderoso que lo ha demostrado a nivel nacional. Aquí en el departamento del Cesar no sucede nada. Aquí en el departamento del Cesar hemos denunciado carrusel de contratación, hemos denunciado obras inconclusas, hemos denunciado contratistas que han sido rechazados en diferentes regiones pero que aquí se han adueñado de obras que nos han costado miles de millones como el estadio de Valledupar, como el hospital regional de Aguachica, hemos tenido un carrusel en la alimentación escolar. Fíjese, este año nosotros denunciamos que estamos alrededor de 13 millones de dólares en un contrato de alimentación escolar y son los mismos contratistas que vienen desde el gobierno de Luis Alberto Monsalvo. Agregó que estos hechos denunciados han representado un riesgo para su seguridad y la de su familia e instó a la Fiscalía General de la Nación para que revise minuciosamente dichas apreciaciones que afectan posiblemente el detrimento patrimonial. Todo esto está denunciado ante la Procuraduría, la Contraloría, la misma Fiscalía. Nosotros llevamos procesos en todos los entes de control. Fíjese que aquí un compañero o un excompañero Eduardo Santos hablando que tenía 3 mil millones de pesos en contratación planillados en el gobierno departamental cuando nosotros esto también lo hemos denunciado pero aquí pareciera que los entes de control no operaran y es el mensaje que siempre le hemos llevado al Procurador General de la Nación, al mismo Contraloría, al señor Fiscal, que ahora esperamos que con la nueva dirección de la Fiscalía aquí encuentren resultados en el departamento del Cesar. Ha pasado en el Magdalena, acabaron de imputarle cargos al gobernador por la vía de la prosperidad, a la gobernadora actual, ha pasado en Córdoba, ya están capturados el tema del Ñoño Elías, todo el tema de Odebrecht, pero aquí en el Cesar no sucede nada. Entonces siempre hemos hecho ese llamado a los entes de control. Casa Diego Navarro aseveró que las amenazas provienen desde el 2015. Las amenazas de nosotros vienen desde el 2015. Hemos recibido sufragios en la casa, hemos recibido diferentes mensajes por vía celular, también recibimos, lógicamente, algo que nosotros rechazamos, que fue una citación a mi papá a una reunión donde trataron de constreñirlo, decirle que ya un tema conmigo era algo personal, trataron de vincularme con un comandante, excomandante paramilitar, que yo estaba yendo a la cárcel a visitarlo para que vinculara a quienes han mandado en el departamento del Cesar en una declaración, cuando esto es mentira. Julio Casa Diego nunca ha tenido vínculos con paramilitarismo, nadie en mi familia ha sido señalada ni cuestionada con paramilitarismo. Esto nos llevó, lógicamente, al denunciar a la fiscalía, pero cuando no se encuentran garantías en el Estado colombiano para ejercer una oposición, nos llevó a abandonar el país.